Un gran incendio que se desató en un sector serrano de la ciudad de Tandil y que con la intensidad del viendo se propagó rápidamente obligó a evacuar a toda la gente que se encontraba en un hotel ya que las llamas llegaron a rodear el alojamiento turístico Desde el mediodía de ayer los bomberos trabajaban arduamente para sofocar el fuego para evitar que se continuara esparciendo y acechando las propiedades y la vegetación de la zona El foco ignio se extendió desde las sierras de las Ánimas hasta la zona de la Cascada abarcando la zona del Golf y el Hotel Amaiqué Una superficie muy amplia, por lo cual fue preciso convocar a la totalidad de dotaciones de bomberos de la ciudad, tanto del cuartel central como de Villa Italia Un total de cuatro y más tarde se convocó también a la dotación de María Ignacia Luego, y ante el avance constante de las llamas también se pidió apoyo a los cuarteles de bomberos de Rauch, Cariló y Mar del Plata A primera hora de hoy viernes se quemaron al menos 80 hectáreas y los bomberos estaban trabajando en un frente de al menos 2.000 metros Además, al lugar concurrieron varias ambulancias ante la posibilidad de tener que trasladar a alguna persona al hospital Esta mañana, según aclaró el comisario Ramón García jefe del cuartel central de bomberos de Tandil solo quedaba un foco activo en la zona de la Ruta 74 donde estamos trabajando, dijo él, seis dotaciones más el apoyo del avión hidrante y un helicóptero y estamos viendo si lo podemos controlar ayer un bombero debió ser trasladado al hospital Santa Mariana ayer un bombero debió ser trasladado al hospital Santa Mariana se le pasó oxígeno y se retiró y en horas de la noche una mujer ingresó con el mismo cuadro ninguno de los dos sufrió lesiones y solo fueron trasladados por precaución a raíz de una sofocación ayer un bombero debió ser trasladado al hospital de Tandil